Hubo un fallecimiento, o sea, le mataron a mi hija por parte de dos bandas delincuenciales que hay allá. Mi hija estuvo trasladando en mi vehículo propio, que era un medio de trabajo, que era una grúa. A las 8 de la noche se fue a Guayaquil, estaba como para las 2 de la mañana llegando ya a 5 kilómetros para llegar a mi casa. Fue sorprendido por varios, no se sabe en cuánto, pero son varios los elementos, bien armados, y le disparan a la grúa y fue impactada una bala. ¿Dónde viven ellos? En el kilómetro 66. Ahora, ¿qué argumentaban? Ninguna cosa. 20 minutos antes habían dicho a mi hijo que le cargara ese vehículo que estaba con material minero, pero siendo rechazado por mi hijo y por mi difunta hija, que no podían hacer una cosa de eso porque el peso era mucho y la grúa no estaba en esa capacidad. Tomaron represalia y esperaron más adelante. ¿Cómo fue el acontecimiento? Ella venía en la grúa, dice usted. Ella venía de copiloto, de su hermano que es mi hijo, él venía de piloto y la bala le sorprende a la altura del pecho y dejándome ahí. ¿Le interceptaron a la grúa? Sí, pasa por el parabris y no sé si, no tengo conocimiento de cómo murió el bebé porque estaba embarazada de 5 metros. Le disparan de más o menos, los levantamientos que hacen, le disparan de unos 50 metros de distancia. ¿Usted reconoce a los agresores? De reconocer, sí, no el que dispara, no, pero son los dos elementos que son reconocidos, que habían pedido a mis hijos que le remolcaran.